Hola chicas y chicos, es Ixi, bienvenidos nuevamente aquí a nuestro canal, yo espero que estés pasando una semana maravillosa y que aquí, como siempre se pasa bien, damele un like para que tengas un sacclus de los fans sin veras Ya saben, bueno chicas, esta semana estoy revisando unas sombritas que me regaló mi cuñadita Mi cuñada me regaló estas sombras hace tiempo, pero yo nunca las he, no las he abierto, no las he revisado Y se llaman Focalure Eyeshadows Y se ven así Miren chicas Un empaque muy bonito, vamos a abrirlo Jesus Christ Bueno ustedes saben que yo abriendo empaque soy la peor, pero ahí vamos Oh miren que lindo Y tiene los colorcitos por detrás Ok, lo que tiene aquí No es lo que tiene aquí, son como dos cosas diferentes Porque yo estoy esperando ese verde, ay un poquito, yo creo que Y trae una brochita Y tiene un espejito chicas Lo más bonito Vamos a comenzar con esto sin más anima Yo voy a usar esto mismo para la sombra, pero solamente para las sombritas que tienen brillo Y para las que no tienen brillo voy a utilizar unas brochas Así que comenzamos con esto Voy a estar utilizando este colorcito que está aquí No tiene nombres ni nada, voy a utilizar ese de transición Vamos a ver como esto pinta Pequeñitos, pero vamos a ver si son poderosos Miren que bonito chicas Ahora voy a utilizar un colorcito más oscurito Este que está aquí Ah, ese tiene un poquito de brillo Pero está hermoso chicas Les voy a enseñar chicas La poca caída Que tiene estas sombras Qué bonita Entonces me voy a poner como Es como que Fall Me voy a poner este color Ustedes saben que a mí me encanta el verde Así que voy a utilizar ese color verde Y lo voy a utilizar con la misma esponjita que vino A ver qué pasa Ustedes saben que yo siempre tengo que ponerme mi sombra un poco más para arriba Porque yo tengo el párpado caído Para que se pueda ver Y así es como queda chicas Esa misma sombra la voy a estar utilizando En la parte de abajo del ojo Ahora para la parte de las cejas Voy a estar utilizando este color Es como un color rosita Voy a estar utilizando ese color con el mismo aplicador Uy, qué bonito Y para darme un poco de luz Voy a estar utilizando este color amarillo Uy, hermoso Bueno chicas, ya me puse aquí el lineador Y el que utilicé es Black & Black de L'Oreal Maravilloso Me encanta este lineador Me gusta muchísimo Dura muchísimo No se me seca Yo no sé ni cuánto tiempo tiene Pero me gusta Me gusta, me gusta Creo que ahí voy Aquí vamos con esta sombra Estas sombras están muy bonitas Le agradezco a mi cuñadita Les voy a dejar en la caja de información cuánto cuestan Y cuál es el enlace para conseguirla Porque están muy, muy bonitas Yo me voy a poner un poco de máscara Ustedes saben Para terminar el look Un poquito nada más Porque un look así Para mí Obviamente Necesita pestañas Postizas Pero como yo estoy en la vacancia hoy Pues entonces Me voy a entrar más que un poquito de máscara Un poquito de máscara Que me toma 10 años Me fascina, me fascina Me gusta, me encanta Me encanta, me encanta Está muy sencillo chicas Ese Yo creo que los colores no son tan Como decimos Tan puntuales Tan accurate Porque En la paleta se ve Un verde oscuro Y aquí se ve Aunque yo estoy ciega chicas Si quizás ustedes lo ven Verlo oscuro Pero yo lo veo como Como más Como más negrito Como más grisecito Pero me gusta Me gusta como se ve el look Se ve súper bonito Ahí Bum burum Entonces hay que pintarse los labios Aunque esto es un review de sombra Pero hay que pintarse los labios Voy a estar utilizando este Milani Este es el 09 Este color es hermoso Solito te lo puedes poner Y queda Bello 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 Ya lo saben ustedes Entonces me voy a poner Este color Que es el 05 No 50 Y esto es De Revlon Ahí Un poquitín Este tiene como un saborcito Así como de mentol Como si fuera Hacerte como que Pop, pop, pop En los labiositos Bueno chicas Este es el review Me gustaron las sombras Les voy a dejar el precio No tengo el precio No tengo el precio Porque fui tan boba Que no le busqué el precio Además que yo pensé Que los regalos no se debería Uno mirar los precios Pero este se lo tengo que dejar Para que ustedes sepan Lo que cuesta Me gustó muchísimo Ustedes me dirán en los comentarios Si le gustó el look O no le gustó el look Es importante Otra cosa que tengo que decir Chicas Tengo dos paquetes aquí Dos paquetitos aquí Y quiero decirles En este video Que Nerea Tengo tu paquete aquí No tengo el número Y tengo el de Brenda También Tampoco tengo En la dirección Que me dieron No tengo Número Así que no los pueden Entregar Estoy Volví los empaquetes Miren aquí están Otra vez empaquetados Porque Los mando Regresen porque No hay número Tiene que haber Un número de casa Un número de apartamento Un número de calle Un número de algo Chicas Algo tiene que haber Porque yo Sigo enviando paquetes Y me siguen regresando Yo lo sigo enviando Y llegaremos a la navidad Va a llegar Santa Claus Te lo va a llegar Va a llegar con los reyes Emma Bueno chicas Aquí es yo con mis locuras Yo espero que ustedes Tengan una semana maravillosa Que se suscriban al canal Si no te has suscrito Pínchale por ahí A una campanita Que hace pling Para que te lleguen Todas las notificaciones Espero que tengas Una hermosa Hermosa Maravillosa semana Y recuerda Como siempre te digo Que la belleza Se lleva adentro Chao Pero eso yo no lo voy a poner Payaso ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.